Yo Que todo te lo di Ahora te niegas a escucharme No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú Te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco, no encuentro el adiós Que pueda decir el motivo Saber quién te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás quién soy yo El que al fin dice adiós sin problema Póngale danero Yo Que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si falle y no quieres seguir Debe andar cada quien su camino Es mejor Es mejor por el bien de este amor Que se quede el recuerdo vivido Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más O si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás quién soy yo El que al fin dice adiós sin problema Música 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 Gracias.